Mi nombre es Oscar Hurtado Amésquita. Vengo originalmente de Casanare. Yo he estado en el Quindío, allá conocí un señor que es caficultor grande. Me dijo, qué bueno que va a sembrar café. Yo tengo 9000 plantas que se me están pasando de sembrar. Yo le las regalo. Le dije, ¿cómo las traigo? Dijo, no, yo las mando. Y ahí empezó mi vida caficultor. Eran 9000 plantas produciendo por primera vez en tres cada planta. Pónganle 450, 500 gramos por planta. Era mucho el café que había. No es que el pequeño caficultor no se desmere por tener un buen café. No tiene cómo hacerlo. Un agradecimiento al ministerio, a la gobernación, al comité departamental. Me parece que es la primera vez que estas organizaciones a nivel gubernamental se acercan al pequeño caficultor. Chau. Chau.